hola hola qué tal hablemos sobre ser profesional y hacer negocios le voy a regalar dos estados mentales que usted va a hacer la diferencia el estado mental de la ambición y el estado mental del entusiasmo ok ambos son muy parecidos una persona entusiasta es esa persona que tiene una energía según los griegos es como tener a dios en nuestro ser y una persona ambiciosa es aquella que quiere más de una manera positiva es una persona que construye oportunidades que mejora la situación actual así que si usted aplica esos dos estados mentales en ser profesional y hacer negocios te va a hacer la diferencia si usted necesita ayuda en este tema hablemos uno a uno de corazón a corazón sígame para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor Néstor Alfaro